¿Sabías que el gobierno de Naucalpan está invirtiendo todo su esfuerzo en restaurar nuestro municipio? Sí, más de 100 millones de pesos se invertirán en el cambio de luminarias y se gestionaron 40 millones más para el mantenimiento de calles. El resultado, el proyecto de sustitución total de más de 39 mil luminarias en todo el municipio y la repavimentación de más de 100 mil metros cuadrados de asfalto. Resultados concretos. Y este es nuestro gobierno, el que tiene sentido humano. Gobierno Municipal. Naucalpan, Estado de México. Gobierno Municipal.